¿Qué onda amigos titanes? Yo soy el Capi y como ya habrán visto en el título, el día de hoy vamos a ver tres ejercicios que sin duda debes de comenzar a practicar si es que quieres mejorar tu nivel de juego. Por supuesto amigo, apóyanos con tu gran like para saber si esta sección de verdad te está gustando y poder subir más videos como este. Y bueno amigos, ¡empecemos! Y amigos pongan mucha atención porque lo que vamos a utilizar para estos ejercicios es lo siguiente. Lo que vamos a utilizar son dos conos, pero si tú no tienes conos puedes utilizar diversas cosas como por ejemplo unos tenis, unos balones, unos shorts tal vez, también puede ser una gorra, y unas calcetas. O ya si no tienes nada de esto, pues lo más típico, tu GoPro junto con su tripié. O ya si de plano no tienes nada de estos objetos, pues sencillo, un par de humanos. Estos dos objetos los vamos a colocar a una distancia aproximada de dos metros o dos pasos grandes. Para el primer ejercicio vamos a ir conduciendo el balón con la parte externa de nuestro pie fuerte y llegando al cono vamos a hacer el siguiente movimiento. Vamos a pasar nuestro pie fuerte por enfrente del balón como una bicicleta y el otro pie lo que va a hacer es dar un pequeño salto en dirección hacia el balón golpeándolo para que este rebote en nuestro pie fuerte. Una vez haciendo esto vamos a dirigirnos hacia el siguiente cono y vamos a hacer el mismo movimiento pero con la pierna contraria. ¡Suscríbete al canal! En el segundo ejercicio vamos a ir conduciendo el balón con parte interna y llegando al cono vamos a hacer el siguiente movimiento. Lo que vamos a hacer es mover el balón hacia atrás y golpearlo con parte interna. Este movimiento lo vamos a hacer una vez con cada pierna. Una vez haciendo esto nos vamos a dirigir al cono contrario de igual manera conduciendo con parte interna y vamos a realizar el mismo ejercicio. Yo sé que este ejercicio es muy común entre los futbolistas pero lo que no es común es que lo tengan dominado al 100% con ambas piernas y este ejercicio te ayudará a lograrlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el ejercicio número 3 vamos a trabajar prácticamente lo que es el pisado de balón. Vamos a ir conduciendo hacia el primer cono y llegando ahí vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es como rodear el cono comenzando con pierna fuerte y finalizando con la pierna débil siempre utilizando las puras suelas de nuestros pies. Como podrán darse cuenta realizamos una especie como de cuadro tratando de que el balón no toque el cono o el objeto que estemos utilizando. Lo siguiente es movernos al siguiente cono y realizar el mismo movimiento pero ahora comenzando con nuestra pierna débil y finalizando con la pierna fuerte. ¡Suscríbete al canal! Recuerda realizar estos ejercicios con ambos pies para que tu habilidad vaya mejorando notablemente y por supuesto realiza las repeticiones que tú creas conveniente dependiendo de cuánta habilidad tengas en ambos pies. Si quieres que te mandemos un gran saludo recuerda utilizar el hashtag titanes salúdenme a la hora de compartir uno de nuestros vídeos ya sea en Facebook o en Twitter en modo público para que nosotros te mandemos ese gran saludo. Muchas gracias por haber dejado tu opinión en los comentarios y por haberte suscrito a tu canal favorito de fútbol y de fútbol freestyle. Yo soy El Capi y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!